Ayer paré a pensarlo y me puse a componer de esta canción Duda entre rimas y ritmos y un ángel a lo lejos sonrió Y eras de carne y hueso y tu cara derrochaba libertad Una mochila cruzada, una fiesta y doble nacionalidad Un martes después de clase no hay nada que podamos sospechar Eres imprevisible e insistes en llevarnos a escalar Y tantos viajes a nuestra costa pero nunca dices no Dices pásame esa china que es hora de que pare aquí el motor Y si estoy triste oigo tu contestador Y ya esbozo una sonrisa que cosas en el mejor Y que tontería y que curioso que hoy bailes al ritmo de tu canción Abre un folleto de viajes que hablaba sobre la ciudad Toulon Resulta que tu vivienda era una recomendación Y saca la guitarra no pienses ni te acuerdes del dolor Solo piensa en reírte y acompáñanos en esta canción Y si estoy triste oigo tu contestador Y ya esbozo una sonrisa que cosas en el mejor Y que tontería y que curioso que hoy bailes al ritmo de tu canción Y el fatídico día vendrá con tus maletas en un avión Rumbo a quien sabe dónde no lo sabes ni tú Solo espero que en tu maleta guardes en algún rincón Tres nombres rimando al ritmo de esta canción Al ritmo de tu canción Y si estoy triste oigo tu contestador Y ya esbozo una sonrisa que cosas en el mejor Y que tontería y que curioso que hoy bailes al ritmo de tu canción 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 Al ritmo de tu canción